Técnicamente, el Banco Popular pierde soportes de referencia en los mínimos de 3,15 euros. En el largo plazo, y empleando escala logarítmica, se mantiene por debajo de la directriz bajista y se observa cómo se acelera la presión bajista claramente. Conviene posicionarse a la baja, a la espera de que el precio del banco alcance niveles de soporte técnicos más cómodos. En plazos cortos presenta un hueco de cotización en 3,18-4 euros, nivel que debería superar para generar una mínima señal de estabilidad. Mientras tanto el sesgo técnico es netamente bajista, con una resistencia previa en 3,14-9 euros. Adicionalmente, 3,04 y 3,087 euros suponen resistencias de menor relevancia, pero útiles de cara al posicionamiento a la baja. Las posiciones a la baja emplearían 3,04 o 3,087 como zonas de estoplos de protección de posiciones cortas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!